Este relato que está en el lateral, que es uno de los mejores elaborados de Tolkien en mayor profundidad, que planteaba el tema de la mortalidad y la mortalidad, cómo lo conciliaba Tolkien en su obra, y en el relato de Aramén, que es, no sé yo que tenga otra versión, además de que se plantea en él a través, a diferencia de otros textos, es como que el único texto donde Tolkien plantea qué fue lo que pasó con los hombres. La idea de Tolkien en su obra, cuando hace todo el cuerpo mitológico, es que, no sé, cuando... La obra de Tolkien es monoteísta, esa voz de la que habla supone que es el que creó Jacob. Y en el tema original, el don que están entregando los hombres era la muerte. Pero, si Tolkien habla de que algo sucede con los hombres, que su don se convierte en su mayor pesar, y los hombres siempre andan como con una sombra que los percibe. Y este es el único relato en el que Tolkien trata de explicar, o mejor dicho, no tratar de explicar, relata dentro de su metodología qué fue lo que sucedió con los hombres. Por ahí hay unas parodificaciones en algunos anexos en los que se dice que los hombres, por lo que yo puedo entender, deberían haber sido, según el tema original, más o menos, como luego fueron los hombres de Númen, ¿no? Que eran hombres de vidas más largas, que no sufriían enfermedades, y que cuando les llegaba la hora de la muerte, no tenían una muerte dolorosa, sino que ellos sentían cuando llegaba y se echaban... Y entonces ellos, entre ellos, entregaron su herencia y se echaban a dormir, y la muerte les llegaba como cuando llega el sueño. Don, que los dones marianos también luego se vuelven a revelar, y finalmente se reinstaura con Árabe, o al menos para la línea de los reyes, en un lado dice que esto se reinstaure a todo el pueblo de Don, o a todos los túneles que se subvivían. Y es curioso porque pareciese que el que se les aparece a los hombres fuese Sauron, porque es muy similar a la aparición que luego tiene Sauron por los elfos cuando los seduce para que hagan los anillos, como ángeles, que era justamente el señor de los dones, y lo que les dice el oscuro y esto, se parece un poco también a lo que Sauron le dice al corazón de un número cuando lo perdieron. Pero creo que en algún momento dice que lo más probable es que el que haya ido de los hombres es el mismo moro. Sí, pues. Dímelo, claro. Que no quiso enviar a nadie más que a él. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Pero, este... Lo que pasa, mira. Lo que... Lo que sí, no sé... Eso me... Ahí me encaja muchas dudas. Pues que se suele cuando Morgon abandona Valinor y reconstruye Amband, toma la forma del señor oscuro que luego no puede... No, no cambia. Supuestamente no puede volver a tomar una forma hermosa nunca más cuando se revela contra el barrio por última vez. Eso por un lado. Por otro, este... Hay un texto que está en este, o en el que sí, en el que es de la joya, pero en el que está en este, en el que Tolkien habla de la creación de los sobres. Y este... En el que... Hay como tres versiones. Claro, hay varias versiones. Pero hay unas varias versiones que fue la que me pareció que tenía más lógica tratando de escucharla con la filosofía y con lo que se plantean en su mariquilla y demás. Que era... Porque una de las ideas originales era... Que cuando los elfos se perdían... Se convertían... Los elfos que se... La primera generación de elfos... Los que se perdían... Los elfos... Los elfos... Que eran antes de su encadenamiento. Eran muertidos y moros. Y así se crea la raza de los elfos. Pero uno nos dice que eso sería muy difícil, porque la relación entre el fea y el roa de los elfos es muy fuerte. Como que el roa de los... El cuerpo de los elfos representa el alma de los elfos. Y la esencia del alma de los elfos no podría ser cambiada por moros. Este... En cambio... Desde ahí... Se puede ver... Como se ve en lo que hace Salomán... Que los hombres podían ser llevados a un nivel... Orquesco... Por eso sino de una forma... Este... Con... Con mucha facilidad. Si le das una cómpi con lo que manejan. Por ejemplo... Si le das una cómpi con lo que manejan. Si le das una cómpi con lo que manejan. O lo ponen de cobradores también. ¿No? Pasa... Realmente como el diablo.